Y tras el desalojo de unidades y choferes por parte de corporaciones de la Fiscalía General del Estado, a fin de liberar las vialidades y reiniciar el sistema de transporte, el líder de los operadores, Jorge El Rojo Meraz dio a conocer que emprenderán acciones legales, por lo que descartan un nuevo paro de camiones. Jorge Meraz denunció también que están obligados a trabajar a pesar de que no les han pagado su sueldo. Si no te han pagado no tienen por qué obligarte a trabajar. Y estas personas allá del gobierno están haciéndolos querer trabajar a costa de que de todas maneras aunque no se les haya pagado tienen que salir a trabajar, sino aquí no se los atiende. Ya van a ser legales, pero las desconozco. Ahorita de hecho viene el abogado para platicar con él. Tenemos un compañero detenido. No tengo el dato por qué. Ahorita andan compañeros de Ciccato ya viendo el asunto, por lo tanto no me comunican. Y por su parte, tras el anuncio del gobernador Corral...